Durante la madrugada, el conductor de una camioneta derribó la puerta principal del Hospital de las Américas en Ecatepec, desesperado, buscando atención para Mari, una paciente de 26 años. Este es el video del momento que nos hizo llegar nuestro compañero reportero, Lauro Galicia. Se acerca una camioneta donde hace referencia que trae a una paciente sospechosa de probable COVID. Entonces se le da la instrucción de que se vaya hacia la rampa de urgencias por entrar a las ambulancias. Y unos segunditos después, se viene en bate el carro, la reja, la entrada principal. En tres ocasiones golpeando la reja, intentando ingresar por ahí. Se acercaron a contener la Guardia Nacional, la Policía Estatal, pero bajó únicamente a la paciente. Ahí efectivamente se corroboró que cumplía con los criterios para una paciente sospechosa de COVID, con datos radiológicos de neumonía. Se encuentra estable, tiene únicamente puntas nasales. Se tomó la muestra y estaremos esperando en las siguientes 24, 72 horas el resultado. La joven fue atendida, ya lo decía el médico, mientras el conductor del auto es buscado ahora por las autoridades para que responda por el daño causado a las instalaciones del hospital.